Bienvenidos, estas son las noticias de la semana, comenzamos Bien señores, tenemos muchas noticias que contarles, ya estamos ultimando detalles para el viaje internacional a Guatemala Aquí pueden checar la información, pero bueno, por lo pronto empezando les mostramos el equipo de Recovery Tactical Tenemos algunas existencias, tanto del 2020, en su configuración básica por $6,000 pesos En este caso exclusivamente para Glock, sea la Glock 25, le cabe incluso la Glock 28 19, 23 e incluso full size como la 17 También de igual forma tenemos de la misma marca, el famosísimo PIX El cual convierte a tu Glock de igual manera en una plataforma estilo AR15 De hecho tal cual así viene en la caja, plataforma AR para tu pistola Tiene una culata retráctil, la versión esta que les vendemos es la más equipada Con un grip especial para poner un cargador ahí, aquí va el cargador de tu arma Y un portacargador frontal, de tal manera que puedes tener 3 cargadores Segmentos de rines picatin en todas direcciones, tus miras abatibles flip-up de la marca Magpul Y un portafusil de un punto Así como lo están viendo en $11,000 pesos, ya con envío incluido Ahora que si tienes otra plataforma, que no es una Glock Tenemos el 2011 para la Colt 1911 Y para todos los demás, este ya no necesita introducción Que es el Kidol, es de origen israelí Pulata en este caso solamente retráctil Miras abatibles flip-up Y los que se vendan esta semana, se van a ir con todo con un grip frontal Magpul $13,500 pesos, el mejor precio del país garantizado Y te lo llevas ya con las miras abatibles, con un portafusil de un punto Y con su grip y envío incluido a cualquier rincón de la república En cuanto a Airgun Searsop se refiere Nos queda el último AR M4 CQB de 10 pulgadas y media Hecho con licencia de Colt Pulata retráctil Operas incluso, te hables el 2 Cover El cargador es de alta capacidad Es de 300 balines Se va con todo y el lanzagranada de 40 milímetros En $4,500 pesos En equipos cortos tenemos La última de la Six Hour P365 Esta belleza está de $3,500 pesos por medio A $3,000 pesos para el primero que la aproveche Tenemos de igual manera los cargadores extras Precio promedio de $1,500 pesos Igual para la persona que se lleve esta belleza Solamente $1,000 pesos más Y ya te llevas cargador extra para también trabajar tus cambios de cargador De igual manera les informamos que tenemos La última de las Veretas M92 Estilo acero inoxidable Toda plateada Full Metal De un peso como un 85-90% cercano a la real Full Browback también Y esta es potenciada por Gringas Esta belleza de estar en $4,500 pesos Baja a $4,000 pesos para el primero que se la lleves En cuanto a medicina de trauma se refiere Te recordamos que tenemos todo lo que necesitas Tenemos Ifax a partir de $2,500 pesos $3,000 pesos de la marca Rhino Rescue Puede cambiar un poco la presentación Pero en esencia tienes tus gazas Tu vendaje hemostático Tienes sellos torácicos Tu bonasofaringeo Tu torniquete de séptima generación CAD Sellos La manta térmica Y el nasofaringeo viene con todo y lubricantes Vale mucho la pena En ese sentido La agenda de la semana Vamos a empezar con la agenda de este mes de abril Tenemos para el 21 de abril Simultáneamente vamos a tener tres cursos Camino con FOTS O primero en la escena Un curso con una metodología americana Por parte de NAEMP Donde en 8 horas aprenderás todo lo que requieres Para usar el IFAC y salvar vidas El precio promedio está a $3,400 En la compra de tu IFAC tienes un bonus Para un descuento de $400 pesos De igual manera en el campo de tiro tendremos dos cursos El primero va a ser nuestro ya tradicional curso de tiro básico En 4 horas El mejor armamento La mejor logística Los mejores precios del país garantizados Todas las plataformas Pistolas Rifles, escopete Rifles de alto poder Los podrás manejar De igual manera Por la tarde tendremos el curso de pistola nivel 2 Donde ya afinaremos tallas más finos Habilidades aisladas Y pues le daremos un uso más avanzado Hacia la pistola defensiva Sin más nos despedimos No sin antes como siempre Invitarlos a que se cuiden Cuiden a los suyos Y recuerden que hoy, mañana y siempre Sea combatientes Nunca víctimas Hasta la próxima